Gracias, Presidenta. Es importante en este momento desmontar dos falsas ideas que se han planteado por quien ha propuesto esta reserva. Por una parte, que en este Congreso y que Morena le ha apostado al Parlamento Abierto. Esa es una mentira. Es una mentira porque hacen lo mismo que se hacía antes, diálogo de sordos. Entonces, invitan a personas, están aquí y a la hora de la hora vienen a votar lo mismo que ya tenían decidido. Y tan es así que esta reserva lo confirma. La reserva que ha sido presentada en este momento por Morena confirma que la intención es aprobar la minuta en los términos que fue enviada por parte del Senado. Y que esos 60 especialistas no fueron escuchados, que en realidad se les ha usado, que en realidad no les interesa lo que dicen ni los expertos, ni la sociedad civil, ni los que saben por qué hay una necedad. Y la otra parte que hay que desmontar de lo que se ha dicho acá es que con esta propuesta no se criminaliza a la pobreza. Quiero darles el dato que el diputado que me antecedió en la palabra no tenía. Con la prisión preventiva oficiosa se criminaliza la pobreza. Casi el 40% de la población privada de la libertad se encuentra en espera de un juicio. Y el 73% de ellas son personas de escasos recursos. Agrava la sobrepoblación penitenciaria. Actualmente la saturación se ubica en un 124% de su capacidad, que por cierto contradice lo que ayer dijo el presidente de que iba a haber menos cárceles y menos gente en las cárceles. No sé cómo le va a hacer. Obstaculiza la justicia, pues se entorpece la investigación criminal por llevar a presuntos culpables a la cárcel, se deja de perseguir y de investigar para llevar a los que efectivamente son culpables. E implica un elevado impacto presupuestal, 2 mil millones de pesos anuales por cada delito que se adiciona como susceptible de prisión preventiva oficiosa. No compañeros, el tema no está en la lista de delitos, si quieren pueden agregarle más. El tema está en generar la prisión preventiva oficiosa cuando justamente después de 10 años de haber aprobado la reforma en materia penal, de lo que se buscaba era eliminar presión preventiva oficiosa para garantizar un proceso debido y sobre todo la justicia a las y los ciudadanos. Es cuanto.